Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, tu canal de tecnología. En esta ocasión vamos a realizar el test de velocidad entre el Huawei Y9 2019 contra el Xiaomi Redmi Note 7, un dispositivo que viene a la gama media por su increíble diseño, batería y además con un gran procesador. En esta ocasión vamos a comparar el Kirin 710 que Huawei ha utilizado en su gama media contra el Snapdragon 660, un procesador ya conocido de Qualcomm que ofrece un gran rendimiento. Vamos a ver, el Huawei Y9 tiene 3 GB de memoria RAM y el Xiaomi Redmi Note 7 tenemos 4 GB de memoria RAM. Vamos a ver cómo se comportan estos dos dispositivos en memoria y en velocidad con sus procesadores, así que si quieres ver este test de velocidad no se pierdan este video. Bueno ya tenemos los dos smartphones con las aplicaciones ya organizadas y para que recuerden aquí tenemos el Redmi Note 7, un dispositivo de la firma Xiaomi que posee procesadores Snapdragon 660 con 4 GB de memoria RAM, lo cual realmente es un dispositivo que viene a competir en precio en la gama media, realmente es uno de los mejores smartphones que se puede encontrar en el momento. Por otro lado tenemos el Huawei Y9 2019, un smartphone que posee procesador Kirin 710 y además tiene 3 GB de memoria RAM. Vamos a ver cómo se comportan estos dos dispositivos abriendo las mismas aplicaciones. Entonces vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta recientemente en ninguno de los dos smartphones, como pueden observar. Y ahora vamos a comenzar nuestro test de velocidad abriendo la aplicación de Facebook. Y abrió primero en el Huawei Y9, vamos a salir, vamos a continuar con la aplicación de Instagram. Primero en el Redmi Note 7, vamos a salir, seguimos con la Play Store. Muy igual en los dos dispositivos, vamos a salir. Vamos a continuar ahora con la aplicación de YouTube. Primero en el Huawei Y9, vamos a salir, vamos a continuar ahora con el juego Subway Surf. Y ya está abriendo en los dos dispositivos, ya está cargando primero en el Redmi Note 7. Vamos a ver, seguido del Y9 que tiene más carga. Y ya está listo en el Huawei Y9, seguido del Redmi Note 7. Vamos a salir. Vamos a salir del juego, vamos a continuar ahora con el juego Super Mario Run. Y ya dio imagen en el Redmi Note 7, seguido del Huawei Y9. Y ya está listo en el Redmi Note 7 para jugar, seguido del Y9. Vamos a salir. Ahora vamos a continuar con el juego Free Fire. Vamos a ver cuál lo abre primero. Y ya está listo en el Huawei Y9, seguido del Redmi Note 7. Ya está cargando en ambos teléfonos. Y está cargando en los dos dispositivos. Y ya está primero en el Y9. Vamos a salir. Vamos a continuar ahora con el juego Templer Room. Y ya está listo en el Redmi Note 7 de primero, seguido del Huawei Y9. Vamos a salir. Y ya está listo en el Redmi Note 7. Vamos a salir. Vamos a continuar ahora con el juego P-Note. Y ya está listo en el iPhone 9, un juego de gran requisito en Android. Y vamos a ver cuál de los dos dispositivos lo abre primero. Vamos a tocar al mismo tiempo. Y ya está dando inicio en el Y9, seguido del Redmi Note 7. Vamos a ver cómo se comporta. Y ya está cargando en los dos smartphones. Y ya apareció el logo de Asphalt 9. Vamos a ver cuál carga primero de los dos. Recuerden que al Redmi Note 7 tenemos Snapdragon 660. Un procesador de gama media ya conocido en este campo. Y aquí tenemos el Kirin 710 de la gama media de Huawei. Ya el Redmi Note 7 cargó primero. Y ya podremos observar todos los ajustes y eventos que tenemos en el juego, seguido del Huawei Y9. Como pueden observar, el Redmi Note 7 tiene un mejor rendimiento a la hora de abrir estos juegos pesados. Así que vamos a salir y vamos a continuar con Pug Mobile. Un juego de gran requisito en Android y realmente uno de los mejores. Así que vamos a iniciar el juego para ver cómo se comportan estos dos smartphones. Ya está cargando en los dos dispositivos. Vamos a ver cuál abre primero. Y ya está instalando actualización en el Redmi Note 7. Y en el Huawei Y9 parece que ya está iniciando en primer lugar. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a ver cuál nos lleva primero a la página de inicio del juego. Y el Huawei Y9 ya está listo para jugar seguido del Redmi Note 7 unos segunditos más tarde. Realmente nos ha sorprendido este Kirin 710 de este Y9 en comparación del Snapdragon 660. Ya que estamos aquí, vamos a revisar los ajustes de este juego. Y vamos a irnos aquí en gráficos. Aquí tenemos gráficos. En el Xiaomi Redmi Note 7 podremos jugar con gráficos en HD y con todos los ajustes en alto. Al igual que en el Huawei Y9 2019. En HD y en HD aún no es compatible. Vamos a salir. Y vamos a darle comenzar para ver cuál es el tiempo que demora en entrar al juego al iniciar la partida. Vamos a ver. Y ya está cargando en los dos smartphones. Y entró primero en el Redmi Note 7. Vamos a esperar que se cuadre. Ya estamos aquí en la partida. Y unos segundos más tarde en el Huawei Y9 2019. Actualmente este Huawei Y9 se puede conseguir entre unos 700 mil pesos colombiano. Y el Redmi Note 7 entre 700 y 750 mil pesos. Realmente un precio muy competitivo. Y tenemos materiales premium de calidad en este dispositivo. Realmente es uno de los mejores gama media. Tenemos 4000 miliamperios de batería en el Redmi Note 7 y 4000 miliamperios en el Y9. Que realmente no se queda muy atrás en rendimiento. Con su procesador Kirin 710. Y el procesador Snapdragon 660 del Xiaomi. Que realmente ofrecen un buen rendimiento actualmente en los smartphones de gama media. Entonces vamos a salirnos del juego. Y vamos ahora a probar la multitarea de todas las aplicaciones que tenemos en segundo plano. Como recordarán tenemos Android Oreo en el Y9. Esperando actualización Android 9. Y en el Redmi Note 7 ya tenemos Android 9 bajo la capa de personalización de MIUI. Entonces vamos a comenzar con la aplicación de Facebook. Y parece que abrieron al mismo tiempo. Vamos a continuar ahora con la aplicación de Instagram. Vamos a seguir con la aplicación de Instagram. Y abro primero en el Y9. Vamos a continuar ahora. Con la Play Store. Vamos a ver. Primero en el Redmi Note 7. Vamos a continuar con la aplicación de YouTube. Vamos a ver. Y primero en el Y9. Seguido del Redmi Note 7. Vamos a continuar. Con el juego Subway Surf. Un, dos, tres. Y ya está cargando en el Huawei Y9. Y aún tiene que cargar en el Redmi Note 7. Vamos a ver. Ya está cargando. Unos segundos más demorado que el Huawei. Y ya está listo. Vamos a salirnos. Vamos a seguir con la prueba multitarea con el juego Super Mario Run. Y tuvo que volver a cargar nuevamente en los dos Smartphones. Y primero en el Huawei Y9. Seguido del Redmi. Vamos a salir. Vamos a abrir ahora el juego Templer Run 2. Y ya está cargando en los dos Smartphones. Y primero en el Redmi Note 7. Seguido del Y9. Vamos a salir. Y ahora vamos a continuar con el juego Pinout. Y realmente muy similar. Vamos a salir. Vamos a continuar ahora con Spotify. Primero en el Redmi Note 7. Vamos a continuar con el juego Asphalt 9. Vamos a ver si nos deja en la partida que teníamos abierta. En la página de inicio. Vamos a ver. Y ya está cargando nuevamente el juego en los dos dispositivos. Realmente no puede conservar mucha multitarea abierta. Pero como observaron abrió primero en el Redmi Note 7. Seguido del Huawei Y9. Vamos a salir. Y vamos a finalizar con el juego Pug Mobile. Vamos a ver si nos deja en la partida que habíamos iniciado. O si tendremos que volver a esperar que el juego cargue nuevamente. Ya está iniciándose. Vamos a ver qué elección agarra cada smartphone. Y prefirió cargar nuevamente el juego en el Y9. Al igual que en el Redmi Note 7. Está cargándose nuevamente. Vamos a ver el tiempo de respuesta. Vamos a ver el tiempo de respuesta. Y como nos había eliminado de la partida anterior. Nos llevó a la página de inicio. Primero en el Y9. Seguido del Redmi Note 7. Como pueden observar el comportamiento es muy similar a la hora de ejecutar aplicaciones. En algunas abre primero en el Huawei Y9. Y en otras abre primero en el Redmi Note 7. Y este ha sido el test de velocidad entre el Huawei Y9 2019 y el Xiaomi Redmi Note 7. Un dispositivo realmente muy competitivo en la gama media. Y que viene a competir en especificaciones y en precio. Realmente será uno de los dispositivos más vendidos en este 2019. Y por su increíble cámara que tenemos 48 megapíxeles en su parte trasera. Además de los materiales de construcción que son realmente muy premium. Y entonces puedes dejarme en los comentarios cuáles crees tú que será el dispositivo mejor entre estos dos. O si tienes alguna inquietud o alguna pregunta acerca de estos dos smartphones. Házmela saber en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible. Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que le des like a este video. Para que estés al tanto de las próximas comparativas. Hasta un próximo video.